Otro templo que está abierto durante toda la noche. Con un euro podemos conseguir un bote de tomate que donamos a un banco solidario. Soy Mila, de Comando Actualidad. Muy buenas. ¿Se puede pasar? Esto está abierto 24 horas. ¿Es realmente tan necesario una iglesia 24 horas abierta? Debe ser así. Porque esta es una casa de adoración y de acogida. ¿Quieres un cafecito? ¿Se puede tomar café? Por supuesto. ¿Deis desayunos? Tenemos el desayuno y tenemos todo el día el café solidario. Se reparten galletas, donos, lo que la gente inclusive nos trae. Los bocadillos que se han repartido. Hay mucha gente solidaria que trabaja y viene aquí, voluntarios, que trabajan todo el día. En esta iglesia no se pide apagar el móvil. De hecho, enchufe para cargar los móviles. Aquí está enchufado. Le están acogiendo. Con los familiares, me han hecho venir aquí y aquí trabajo. ¿Aquí trabajas? Sí. ¿Aquí se dedica? Soy abogado. ¿Abogado? ¿Y viene a una iglesia? Sí, aquí llevo meses, meses que me he estado trabajando. Me he estado trabajando. ¿Llevas viniendo mucho tiempo aquí? Pues llevo desde tres semanas. ¿Tres semanas? Sí. ¿Por qué motivo? Pues porque, mira, las cosas acaban así. ¿Qué te dedicabas? Pues yo era pintor. Pintaba fachada, quitaba casas, interiores. Entonces, para ti es súper importante que una iglesia esté abierta 24 horas. Claro, 24 horas y que dé tantos servicios para todo el mundo. La gente necesita venir aquí, si no por café, si no, todo en las magdalenas y también el cura se hace algo con él y tal. ¿Y rezas? Yo con él, sí, yo soy muy creyente. ¿Trabajo? ¿Y eso no tienes nada? No, 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 no. ¿Tengo que ponerse a pedir o eso? No. Muy buenas, no sé si interrumpimos, nos dicen que es una forma de confesar. Sí. Distinta, más moderna. Yo creo que a veces me consuelan ellos más a mí que yo a ellos porque la vida de ellos es una vida que merece la pena conocerla. Padre Ángel, ha decidido abrir una iglesia 24 horas al día. Hay farmacias, hay panaderías, hay para ir a comprar una pizza, peluquerías abiertas, porque no lleva a ver una iglesia también abierta. Esta es una casa de oración y de acogida y a veces uno necesita no solo comer, necesita a veces pues un poco de paz y eso todos los que vienen aquí la encuentran. Si vas y ves en el libro de firmas muchos te dicen soy ateo, no soy católico, no he pisado una iglesia, pero esta sí porque me siento algo y yo es de lo que me siento feliz. He necesitado casi llegar a los 70 y muchos años para poder realizar el sueño y siempre tenía interés y un sueño de poder tener una iglesia abierta 24 horas. ¿Has visto entrar? ¿Curiosidad? ¿Vin? ¿No suele por aquí? No, seriano. ¿Seriano? Sí, sí. ¿Y habrán visto que estaría puesto 24 horas? Sí, vengo siempre que venga a Maté porque me gusta el ambiente que hay. La unión me parece muy bien porque hay personas que no tienen donde dormir y están aquí y están quitadas del frío y de todo. ¿Quieres que te enseñe un perro que tengo aquí? Muy bonito. ¿Qué pasa? Ay, guapo. Mira, mira qué pelaya. Mira. Mira, mira. Hola. ¿Le das un juguete para él? ¿Le das un juguete a Pelayo? Sí. Qué bonito. ¿Qué se llama Francisco? ¿Cómo está? Sí, encantada. Encantada. Yo sé, mira, de Televisión Española, de Comando Actualidad. ¿Qué te ha pasado con esto? Dile. Pues nada, estaba ahí en la puerta y ha llegado una chica de unos 22 años, 25, ¿no? Me da la bolsa y me dice, mira, aquí traigo 15 o 20 volcatas. ¿Lo han venido? Lo he cogido y lo he repartido. Muy bien. ¿Y aquí viene mucho Francisco? Pues de vez en cuando. Estaba en otro sitio pero el padre ya me conoce. Y viene a tomarse ese café solidario. Sí. Esto es una de las novedades. Café solidario, cepillo abierto, el wifi. Aquí ladrones no hay, ¿no? No. Los ladrones tienen una carita. Hay un refrán que dice que Madroga Dios le ayuda y a los que trasnochan, ¿qué? Yo creo que eso no les ayuda, ¿no? A los que trasnochan también le tiene que ayudar. ¿Verdad? Se va a quedar a mediano. No lo ha hecho nunca. Te doy ahora tu señora que va a decir que te metes a cura, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón al Señor con nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho pensamiento, palabra, obra y misión. ¡Gracias!